Cuando ves tu mirada en el cristal en horizontal Y sabes que todo va a acabar, y sabes que acabará fatal Y la esperanza se perderá en un accidente de los matemáticos Cuando dijiste vive tu hogar, amar por siempre y al día frontal Amar por siempre y al día frontal Amar por siempre y al día frontal No queremos ser adiós, no queremos ser adiós, aleluya Amar por siempre y al día frontal 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 Ser el destructor no está mal Cuando todo está mal Cuando todo está mal Es tu derecho y deber odiar Y el prometedor sobre el palacio y la capital Si no hay lugar para el amor Deja que el odio sea el puntal Todas las calles donde gritan Esos nombres que ya no están Quiero que sean todas todas Cualquier lugar ya no está mal Amar por siempre y al día frontal Amar por siempre y al día frontal Amar por siempre yo de afrontar Amar por siempre yo de afrontar Amar por siempre yo de afrontar